No hay nada Aquí hay un bicho dorado No sé si, que yo me he cargado Cargado y por qué está aquí No hay más Tú déjame iluminar esto, que está muy oscuro, anda Dale, dale que cuesta mucho matarlo a este Y te hago sin querer un golpe Si querido que me diera Acima hay un lag de la hostia Solo ataca cuando se encienden llamas Vale, píllalo Y que... Bien Ahí era Y el Capricornio no está, macho Aquí recopilando llamas de blase Roda Roda A ver Armadura de oro para caballo Peto de oro Una No sé dónde coño está, pero yo estoy avanzando No, yo estoy matando a los blase Ah, que has encontrado más Bien Las varas de blase Que es lo que dropea, se puede transformar en llamas de blase O sea, que lo que hay que conseguir son las... Son las varas Ya tengo unas cuantas ¿Cuántas? Dos Dos, bueno Vamos, uno Voy a hacer TP Aquí va a dar una llama Haciendo el agache Así, de casualidad ¡Ja, ja! Aquí, venga Pero, ¿ahí hay otro? Ahí arriba ¡Joder! A ver que me lo reviente Porque yo estoy a punto de pelar Ah, que vuele y todo ¿Eh? ¡La abuela! ¡Au! ¡Ay! ¡Haz TP! Joder, es que se han puesto en un sitio que... Si les matamos no podemos recoger su mierda Voy a pegar Bien, de ahí Oye, vente aquí, ¿eh? ¡Lucha aquí arriba! ¡Ah! Son tres Aquí hay tres, ¿eh? Eh, ya Lo que pasa es que ningún cabrón viene para aquí ¡Ahí! ¡Ojo! Cojo Cojo Sí, coge Coge ¿Estos cofres los has visto y no los has cogido, verdad? Porque hay de oro y todo eso Eh... Si lo he visto lo he cogido Si no lo he visto no lo he cogido Yo no sé que están haciendo los demás Pero esto es una vergüenza Se supone Que ya estábamos preparados Que ya estábamos preparados Que ya estábamos preparados para ir a por el dragón Que teníamos ya que hacer lo de las balsitas Y lo de ir a por lo del mar Pero no Aunque hacer esto Joder, tío Pero es que ¿Por qué no se va a ir a un sitio donde podamos coger sus mierdas? Que cojamos sus mierdas ¿Por qué no se va a ir a un sitio donde podamos coger sus mierdas? ¿Por qué no se va a ir a un sitio donde podamos coger sus mierdas? Lo mismo te digo, Palgo Lo mismo te digo Que pensaba que el Cupri lo tenía ya todo ¿Pero cuántos hace falta? Nosotros de momento tenemos dos Y aquí tenemos tres Blaze Pero Si les matamos se caen las cosas a la lava Buscan otros, tío Aquí hay una que le podemos dar ¿Eh? Ah Está ¿Y qué? ¿Y qué? Ah Ah Tío, yo estoy a punto de pelar Voy a suicidarme Ten cuidado que tengo que hacer TP Oh, que se gasta la armadura Si, total Esta armadura la he encontrado Es una puta mierda También creo que voy a pelar Ya estoy aquí, coño Joder ¿Pero cuántas nos hacen falta? Dice este que necesita diez Tenemos dos El Palvo tiene unas cuantas también Ah, tú no Necesitamos diez ¿Qué hacemos? Ah, no sé Eh, aquí hay, eh Hay un spawn de cosas Ah TTP aquí Corre No, no Haz TP tú Que aquí hay la hostia de cosas Que no veo nada Pepita de oro Champiñón Y ya está Tenemos uno Tienes cuatro Necesitamos seis Entonces Tengo tres Vale A ver El tío dijo que necesitaba diez Menos cuatro Seis Menos tres Tres Nos faltan tres y ya estaría Venga Y hay un huevo Tengo uno Tengo una vara El tío La vara Vale Con esto ya acabamos Pero no ves que estoy intentando acabar con Iván Es el mismo que yo Eso no es diferente Juego con el fueguito de los cojones Tiene que estar por ahí Tengo ocho ¿Y tú? Yo tengo una Última Venga Voy a pelar No peles No peles ACP y rápido Estás tardando Quítate de medio Haber avisado antes Tres A ver Pilla Ya está bien Acá hacemos A ver ¿Tienes nueve? ¿Cuántas tienes? Tres Nueve Yo tengo una Díselo Y vamos Y vamos Y vámonos Y vámonos de aquí A ver ¿Qué es lo que nos ataca? Pide las coordenadas Ernie Hacemos TP a quien sea ¿Qué es lo que nos ataca? Cuplicor Este Al ¿A dónde? Y la casa Lo que yo decía Es que Tiene que venir aquí No tenemos diamante Vale, ya tengo aquí la vara ¿Dónde estás? ¿Dónde estás que te doy la única que tengo? Yo con Cuprigor, ¿no? Venga, voy a hacer TP Eh, toma, toma, que tengo esto Cogelo Cogelo Tú, dile que ya tenemos 10 varas de esas Tenemos la cacha De kill Pues entonces, ¿por qué no te has venido a casa? ¡Garchar! Cero, cero Vale, pues Hago TP a él y ya está Vale Joder ¿Dónde está este tío? ¡Gracias! ¿Dónde está este tío? ¡Gracias! Si, no, supongo que no están en el chat Y ya está listo Ahora el 0-0 Vale, aquí estoy A ver si viene de una vez Una llama Venga, Sauli Ya vale la mierda Hostia puta Está loco Tío, no editamos las balsas A ver el menú, échale Ah, échale, loco No tengo ninguna envidia Ah, odio esperar No puedes hacer balsa Si no estás haciendo nada Hazlo El 19 Cero Maduras Odio esperar Coño, pues Porque se tiran los orbes al mar Que yo recuerde Se tiran los orbes al mar Y así se encuentra Donde está la mierda del dragón A no ser que lo hayan cambiado Creo que antes era así ¿Hemos ido a caballo Contra el dragón? No lo sé Ahora se tiran en cualquier parte Y hay que seguirlo Vale Joder, yo llevo esperando aquí 500.000 horas, macho ¿No hace falta las barcas? Pues no lo sé Puede que sí Puede que no Vamos a alejar Por luego Ya que sí Esperaremos ¿Dónde estás? En casa del palbo Esperando media puta hora A lo mejor tenemos que cruzar el mar Para ir hasta donde está Voy a llevar La fortaleza Es mi castillo ¿Te imaginas que la fortaleza Es el castillo? Sería la polla No llevas Si lo llevas No me jodas ¿Qué armadura Dímelo? Peto de oro Vale ¿Qué ha dicho? Vale Que cabrón Ya podría haber dicho Que estaba Toma por culo De casa Encantaron la armadura En casa de Porkins La encantamos No sé ¿Cómo se hace eso? Joder Joder Me pudo muero De aburrimiento Te lo juro ¿Eh? 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 Llevo puta media hora Esperando Y no viene el tío este ¿Qué? Sí, yo lo voy a dar Ajá Ah Tres pelado, ¿eh? Tío, ¿pero por qué no pillo esta flecha? Está clavada en el suelo Quería pillar la flecha Tres pelado, ¿eh? Tres pelado, ¿eh? ¡Oh! ¡Sí! Los cojones Pues venga, tío Ven a tu puta casa ya Me voy a suicidar ya, eh Esto ya no está siendo épico Esto ya no tiene salvación Hace media hora que dijo Ya llego Si, total, si es que luego puedo hacer TP Cuando esté él aquí No sé por qué estoy perdiendo aquí el tiempo No lo entiendo Todo el rato estoy esperando en su puta casa De mierda A ver, ¿qué tenemos por aquí? Toma Espera Espera que voy a pillar aquí roca por si me hace falta Solamente el peto Lo único que nos ha dado Eso No uso eso ¿Y estos libros pa' qué? A ver, que deja aquí cosas que no necesito ¿Inmortales? A ver, los libros ¿Qué te ha dado de libros? ¿Qué te ha dado de libros? Protección 4 ¿Has letamen, dice? ¿Puedo caer como también? Entra ¿El dinero que nos ve ha dado de libros? No hay un montón de libros ¿El dinero? ¿Puedo caerle? ¿Y eso bueno? ¿ alsức Vale. Lo demás también, el Marcus y el... Bien, bien, bien. El Marcus ese también, a tomar por culo, ¿eh? No se están dando, ¿eh? ¿Qué dices? Está yendo a su puta casa. Ah, no. Buena, buena orden 66. Antes que le follan a los muy subnormales. No, 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 no. Answer por rica orden 66 con el puto spam de tonto. Cojones, ¿serán subnormales? Aquí hay una... Vale, aquí están las dos balsas. Yo voy a pillarla. No sé tú, pero yo la pillo. Aquí hay una. Vale, ahí está. El peto de oro, si eso lo dejo. Que ahora tendremos que encantar esta mierda. Y ya está. Nada, voy a llevarlo. Vale, a ver. Vale, el arco ahí. Te sientes poderoso, Ernie, ¿eh? Volviendo a probar la Orden 66. Te vas dos meses de aquí de moderador y vuelves y tienes que ejecutar tres veces seguidas la Orden 66. Te habrás corrido y todo, cabrón. Lo habrás gozado muchísimo. ¿Has visto, Souly? ¿Para qué sirven los mods? Yo no... Yo no tuve que hacerlo en dos meses que estuve. No, no me apare... Este... No, este el primer día ya hace uno. ¡Ja, ja! No me apareció ningún mierda. En todo el tiempo que estuviste tú. Es que son tontos. Vamos. ¿Ven que estoy ahí con el moderador? A ver el palbo este. ¿A qué? A ver, la casa de Porkins. Rápido, para allá. Eh, ¿dónde estoy yo? ¿Dónde? O Elton Drá, pregúntaselo. A ver, ¿dónde coño está la mesa? A ver, ¿dónde está la mesa? ¡Coño! ¡Uh, coño! ¡Oh, coño! ¡Oh, coño! ¡Oh, coño! ¡Oh, coño! ¡Oh, coño! ¡Oh, coño! ¿Dónde está la mesa de trabajo? No, mesa de trabajo no. De encantamientos. Sí, porque necesito hacer la armadura. Ah. Yo no sé ni dónde estáis. Yo os he perdido. O sea, Pepe. ¡Eh! Mierda, espérate. Joder, necesito nivel 30 No soy nivel 30 ¿Qué nivel es? 29 Joder ¿Para dónde es? ¿Para allá o para allá? Joder, me cago en Dios Ven aquí Tira un horno, ¿pero para qué? No entiendo nada, tío No entiendo nada No sé qué hay que hacer ¿Dónde estás metido? No ¿Dónde vas? Ven ¿Qué es eso? Me ha ido a la pinlazul y ahora ¿Y qué es eso? Sí, pero tengo que encantarlo Pablo me ha dado aquí las partes de las armaduras Pero tengo que encantarlo